Los partidos políticos que promovieron candidatos ciudadanos a la Diputación Federal y al Senado de la República, como el caso del Movimiento Ciudadano, corren el riesgo de quedarse sin congresistas o disminuir su número electo al no haber forma de obligarlos a sumarse a las bancadas de los institutos correspondientes, dijo la banderada a la Cámara Alta por la vía plurinominal Dora Patricia Mercado Castro, de visita en Cancún para apoyar a los candidatos de la coalición por Quintana Roo al frente, como el caso de las apuntadas para regidoras Yanis Ramos y Elizabeth López Melo en la planilla a la presidencia municipal de Benito Juárez, con quienes se reunió para dialogar y conocer estructuras, dijo que mantiene su confianza en que el partido conservará su registro en el actual proceso, pero igual es importante continuar con todos los que hayan sido electos como candidatos del llamado Movimiento Naranja. Están libres de hacerlo, pero todos, como decía, hasta ahora hemos firmado y sería una falta de lealtad y más que eso, una falta de palabra, de palabra, que eso es uno lo que más valora, me parece, y que nos conviene a todos, pues finalmente, si somos candidatos de Movimiento Ciudadano, es porque estamos de acuerdo, es porque conocemos su plataforma, porque queremos ser candidatos de este movimiento. Si bien en la alianza de partidos que el Movimiento Ciudadano acordó para integrarse a la coalición por México al frente, posicionaron 48 de los 300 espacios en el país para diputados de mayoría en distritos y de estos, la mitad fueron propuestas externas o ciudadanas. Patricia Mercado aseguró que el crecimiento de Encuentro Social ha sido sostenible, pero aún así es insuficiente para ser una fuerza que tenga influencia en las decisiones de un Congreso, tanto federal como en los estatales. Y bueno, en estados como este, que ya dirá la candidata, son estados que se van renovando con nuevos liderazgos, pues seguramente muy pronto con el apoyo del partido a nivel nacional, pues van a poder ser más grandes y tener más influencia en la toma de decisiones en el estado.